Oso Polar es una película mexicana dirigida por el realizador Marcelo Tobar, grabada completamente con iPhone que nos narra la historia de Heriberto, un hombre treintañero que junto a Flor y Trujillo, dos de sus antiguos compañeros de primaria, se dirigen a una reunión de generación escolar. En el transcurso del camino irán recordando vivencias y pasando por situaciones inesperadas. Esta cinta se exhibió el pasado mes de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia, ganando el premio a Mejor Película. Sin duda, es sorprendente cómo la tecnología ha avanzado tan rápidamente que incluso ahora podemos hacer cosas que hace 15 años eran impensables. Este es el caso de Oso Polar, que a pesar de que ha llamado la atención de todo mundo por ser la primera película mexicana grabada con iPhone, también ha atrapado a críticos y público por su profunda trama. Si bien es una historia que al principio avanza un poco lento, su clímax y desenlace hacen que su boleto realmente valga la pena. En lo personal yo le doy un 8.5 de 10, porque la verdad me gustó mucho y te recomiendo que vayas a verla cuando se estrena en tu ciudad. Ahora que sabes todo esto, quizá te interese saber un poco más sobre esta película y su director. Es por eso que me lancé a la Cineteca a entrevistarlo personalmente. Oye, cuéntanos, ¿qué te inspiró a hacer esta historia? Este, que fui a mi reunión de generación de la primaria y me di cuenta de lo que pasa cuando te enfrentas a la misma gente con la que creciste 7 años y tienes ya más para los 40, este, te das cuenta que no has cambiado nada desde que tienes 8 años. Traes los mismos rollos. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando eres niño, los niños te encuentran los... tu talón de Aquiles inmediatamente. Como no tenemos filtros cuando somos niños. De hecho. Y como te dan con el dardo justo en el talón, no te lo reparas nunca. Y luego haces como que sí, como que ya se te olvidó, como que ya pasó, no importa. Este, y te inventas una fachada de adulto. Pero, y claro, esa fachada pues es la que conoce la gente, ¿no? Pero cuando te regresas con los mismos de la primaria que te conocen como eras realmente, esa fachada no existe, se te caen con el primer apodo que te recuerdan, ¡pum! Creo que todos nos identificamos con eso. Y sobre todo con ese refrán, por algo existe el de que los borrachos y los niños dicen la verdad, o algo así. Sí, ¿verdad? Exactamente. Muy atinado. Yo pensé que ibas a decir el de que la primaria es una cárcel disfrazada. Ah, bueno, también creo que todos nos sentimos igual, solo que no me lo sabía, de hecho. A veces la secundaria... Sí lo pensé, pero no me lo sabía. Este, oye, y sobre todo, ¿qué te motivó a grabarlo con iPhone, todo con iPhone? La falta de dinero, la falta de dinero, o sea, no fue hacerse el hipster, ni hacerse el nada. Este, yo llevo tres películas, todas independientes. Cuando hice mi primera, en 2005, este, la hice con mini DB. Cuando era, cuando era, bueno, peor que sacrilegio, usar una cámara así, e igualito, igualito que con esta, cuando les dije, voy a hacer una película con un teléfono, me decían, pues eso no va a ser una película, va a ser un experimento. Sí. Puede ser, ¿no? Y al final, la primera película que hice, fue a la Cineteca Nacional, fue a algunos festivales, esta, pues ya, la llevamos más lejos todavía, o sea, que experimentar es bueno, por lo visto. Y de alguna manera, quisiste dar un mensaje como, que no haya pretextos para hacer cine en México. Pues no quería dar ningún mensaje, quería hechos, no palabras, quería hacer una película, con todas sus letras, y que fuera suficientemente poderosa, para que, pues no sé, para que la gente la, la considerara, igual que cualquier otra experiencia cinematográfica, ¿no? Y así pasó. Entonces, cuando me dicen, ¿qué, este, qué consejo le das a la gente? Les digo, no doy ningún consejo, les digo, vean la película, analicen cómo se hizo, y ya, no tengo nada más que decir. Los hechos valen más, que cualquier mensaje, que cualquier palabra. Sí. Oye, ¿cuánto tardó esta producción desde el inicio, desde que se te ocurrió la idea? Desde que se me ocurrió la idea, y emborraché a mi productora, este, para decirle que le íbamos a hacer con teléfonos, fueron, mira, de que la emborraché, a que terminamos de rodar la película, fueron, tal vez, siete, ocho meses. Siete, ocho meses. Muy bien. O sea, la escribí, en tres meses escribí la película. Podría decirse que fue algo, más o menos rápido. Pues, compáralo con el resto de las películas, ¿no? Pues sí. Y los que se tardan diez años en buscar el presupuesto de su película. Yo digo, escribes una película y la haces cuando, o sea, la escribes cuando tienes treinta, la haces cuando tienes cuarenta, ya eres otro brother. Ajá. O sea, ya que ya, yo no puedo entender eso, pero respeto cada quien su onda. Ya, como que ya después de cierto tiempo, ya, ya ni siquiera piensas igual de como pensabas cuando escribiste eso. Pues sí cambia, o sea, en tres años, ya quién sabe qué, cuál es la onda, ¿no? Ajá. y qué esperas, qué reacciones esperas de esta película, de la gente en general. Pues, la verdad no, mira, cuando haces una película, como cualquier obra, yo creo, ¿no? No sabes lo que hiciste hasta que se la entregas al público. Ajá. Tú crees que hiciste una tal cosa, y luego la muestras una vez, dos veces, tres veces, con un público joven, con un público maduro, con la prensa internacional, con el no sé qué, y ahí te empiezas a dar cuenta cuál es el consenso de lo que es la película. Ahorita, este, ha rebasado totalmente mis expectativas, no solamente que a la gente le gusta, o sea, que no sé si gustar es la palabra, pero que enganchan, ¿no? Sí. Y que les genera reflexiones, eso, pues es lo que yo buscaba, pero además siento que tuvimos mucha suerte, porque salió en un momento, como en el momento indicado, ¿sabes? Entre el fondo y la forma, o sea, el hecho de que el cine independiente y el iPhone y tal, pero luego el tema de la crítica social, ¿no? El tema del racismo, el clasismo, de la primaria, de cómo esta violencia la arrastramos desde niños, está como, como que a todo el mundo algo le, por algún lugar le pica, ¿sabes? Sí. Es más que nada porque, pues, de hecho, o sea, en mi opinión, viendo la película, sí es como que te vas a identificar de alguna manera con alguna parte de la historia, creo yo. Pues sí, yo espero que sí, porque intento escribir las cosas con verdad, con honestidad, y cuando, por lo menos lo intentas, ¿no? Cuando lo haces así, este, se siente, se siente cuando la gente está hablando con la neta, ¿no? Y no hablo nada más de los actores, sino el guión mismo, ¿no? O sea, la construcción de la narrativa, traté de ser muy honesto. Ajá. Oye, ¿y pensarías seguir, o sea, quieres seguir haciendo cine independiente, o piensas hacer alguna película comercial algún día? Me acaban de dar dinero para hacer una comedia, este, por primera vez en 12 años, dos días después de ganar Morelia, con el iPhone. ¿Te lo ofrecieron? No, no, la habíamos, no, pues es que yo, ha hecho cine independiente, no por nada más por gusto, sino porque han dado pide y pide y pide y pide, y nunca me dan, pero si me quedo esperando, o sea, si yo me hubiera esperado las instituciones, no hubiera hecho ninguna película, ya llevo tres, ¿no? Este, ahorita me dieron dinero para hacer una comedia, que no va a ser una comedia normalita, porque no me salen así, me salen como negritas. Ya, más de Mornegro. ¿Podremos ver tu película en todos los cines de México? ¿Dónde? Cuéntanos, ¿dónde podremos verla? En el resto del país, yo les digo, la verdad, va a estar itinerando por todos lados, ahorita vamos a Tijuana, Guadalajara, Jalapa, Mérida, Querétaro, Aguascalientes, o sea, y nos siguen invitando, ¿no? A Playa del Carmen, pero la mejor manera de enterarse, ¿cuándo va a estar en su localidad? Es en Facebook, en el Facebook de Oso Polar Película, ahí estamos posteando todo el tiempo, ¿dónde vamos a ir? Vamos a poner la red, para que sigan, entonces ustedes van a poner, ¿dónde se va a estar exhibiendo? Todo el tiempo, se está, se está subiendo, la semana siguiente, ¿dónde va a estar? Los horarios, y todo eso, ¿dónde? Perfecto. Hola, soy Marcelo Tobar, director de Oso Polar, invito a todos los ocurrentes, a que vengan a ver la película de Oso Polar, para enterarse cuándo va a estar en su ciudad, métanse a la página, allá sea a esta página, o a la de Oso Polar, que es Oso Polar Película en Facebook, o al Twitter, que es Oso Polar Film. Y vean la vista, muy buena, véanla. Este, bueno, pues, muchas gracias, te deseamos todos los éxitos del mundo, muchísimas gracias, y nos vemos, a la próxima. Gracias.